¿Qué habrá detrás de la Puerta del Año? Una golondrina que tenga una cría Un hada enamorada y un corazón Una luna amarilla y el sol por el día Un verano soleado con muchos helados Un día de carnaval y un invierno de temporal Un cielo estrellado para todo el año Una rosa y dos enamorados Una margarita jugando en un prado Un beso de noche muy estrellado Las palabras tuyas soñando soñando Un beso de noche muy estrellado Un beso de noche muy estrellado